Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para ver este vídeo que me habéis recomendado con mucho ahínco, con muchas ganas, muchísimos de vosotros me habéis recomendado este vídeo ya hace tiempo Y bueno, y aquí os lo traigo amigos, abogado argento nivel Dios Pues vamos allá amigos, no tengo ni idea de lo que puede ser este vídeo, imagino que habrá un abogado argentino ahí hablando, imagino Y bueno, 19 minutitos de vídeo, así que vamos allá amigos, abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones, vamos al lío Let's go Última noticia Ok Y tenemos novedades sobre el prófugo que está siendo buscado por las PICAS, había pedido su eximisión de prisión para presentarse, ¿cuáles son las novedades, Valeria? Bueno, buenos días, las novedades son que acaban de hacer una segunda presentación el abogado defensor que está aquí con nosotros, de Alejandro Vizcardi Quien por ahora técnicamente está prófugo porque el pedido de detención está vigente y él hasta el momento no se ha presentado Ayer se presentó el pedido de eximisión de prisión y hoy vuelven a la Fiscalía, ¿por qué, doctor? Como primera medida, exhorto a todos los medios a que dejen de llamarlo prófugo, prófugo es aquel que escapa de la justicia Vizcardi está pidiéndole por favor al fiscal en este momento que se expida respecto del pedido de eximisión de prisión porque quiere venir Y le dijimos al fiscal que si hoy no se expide, nosotros presentamos un avias corpus Vamos a explicar un poco cómo se dan las cosas, porque hay un pedido de detención y todavía no se lo encontraron Hay una orden de detención y no está prófugo, yo no sé quién le dijo eso a usted, pero yo soy abogado y le puedo decir que esto no es así Vizcardi, el que está prófugo es el que se escapa de la justicia Vizcardi está pidiendo por favor, y le muestro esta exención de prisión y le muestro la anterior Está pidiendo por favor que la justicia cumpla con sus garantías constitucionales Está bien, queremos entender, no se enoje A ver, ¿hay una orden de detención? Sí Hay una orden de detención Vamos por parte, ¿hay una orden de detención? Sí Hasta ahora él no se presentó Hay una orden de detención, a él lo van a buscar, no estaba en la casa Me viene a ver a mí y le digo, vamos ya a presentarnos Pero pidiendo siempre que estén dadas las condiciones para que te presente Ahora una pregunta, porque hay algo que yo no comprendo A ver si usted nos puede explicar Hay una orden de detención, usted presenta una eximisión de prisión El juez, el fiscal puede decir No, la verdad es que consideramos que no están dadas las condiciones para dejarlo en libertad Mientras se instruye la causa, con lo cual no negociamos, no se negocia El pedido de detención sigue vigente, señor, presente, ajuste ese derecho No, esto no es una cuestión de negociación Y el fiscal y el juez van a tener que manejarse dentro del marco de la ley La medida restrictiva de la libertad dentro del procedimiento penal es de excepción Y como tal, tiene que ser fundada ¿No hay fundamentos para pedir? Déjeme que termine, por favor Yo lo que quiero saber es que, ¿cómo me va a explicar el señor juez o el señor fiscal? Que una persona que viene y dice Ahí está la camioneta, vayan a buscarla Una persona que dice, quiero estar a derecho En una investigación que está finalizada Porque tenemos los videos... No, perdón, perdón, no, 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 pero usted, perdón Disculpe, no, 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 discúlpeme, pero no Me está preguntando de que me contestara Disculpeme, nosotros estamos siguiendo Hablamos con el... O me deja contestarlo o me saco el ruido de hoy No se vaya porque la pregunta todavía no está hecha Es que la pregunta no está hecha ¿Me deja contestar? Si usted está diciendo... No me va a contestar, no seguimos ¿Puedo decirle algo? Hay dos posibilidades Me deja contestar, seguimos No me va a contestar, no seguimos Así es simple ¿Y cuál era la pregunta que me va a responder? Porque lo que yo le estoy preguntando es otra cosa Estaba respondiendo y me cortó Estaba respondiendo y me cortó Porque acaba de decir... Estaba respondiendo... Esto es una conversación... Bueno, estoy contestando, déjeme terminar Pero acaba de decir como argumento Que la instrucción está hecha y venimos de hablar En este momento acabamos de comunicarnos con el juzgado Y hoy a la mañana hablamos con el equipo investigador de la fiscalía Y lo que dijo es que la instrucción está en curso Usted como abogado, ¿cómo sabe que no? Que a medida que me digas le faltan Aparte, pongámosle que la situación esté... Ah, pongámosle Entonces ahora está bien esta investigación No, 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 entonces... O me deja terminar... O me deja terminar... ¿Qué es lo que quiere? Si quiere irse, perfecto A ver, con esto... No quiere contestar... No, 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 sí quiero contestar... No, 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 no... ¿Me va a dejar terminar? 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 ¿Me va a dejar? La instrucción se pone de nuevo... Espera un segundito porque... A ver... Bonito... ¿Por qué está tan... La instrucción... Sí, a ver, que contesto... ¿Por qué está tan enojado, doctor? Porque no me dejan contestar, estoy enojado Entonces déjame contestar La instrucción... La instrucción está, a mi criterio, finalizada Suponiendo... Entonces, si la instrucción está finalizada... ¿Sirve su criterio? Sí que sirve mi criterio Porque el del juez no dice que está finalizada usted... Bueno... ¿Me va a dejar terminar o no? Bueno... Pero no te vas a por hecha, responda... Déjame terminar... Dice que la instrucción... A mi criterio, la instrucción está finalizada Si se encuentra finalizada la instrucción No hay motivo para entropezar nada porque no existe Ahora, suponiendo que no esté finalizada Vamos a hacer lugar al criterio de la persona que ustedes dicen que dijo A mí no me consta, pero bueno, ustedes dicen que dijo Vamos a hacer lugar a eso Perfecto Dígame cuál es el interés de entropezar la investigación De una persona que está trayendo los elementos de prueba Que presumiblemente se quieren valorar en su contra ¿Cuál es la intención de entropezar la investigación? Ninguna Entonces, ¿cuál es el fundamento de una detención? Máxime teniendo en cuenta que de proceder condena La misma va a ser de expulsión condicional Sí, ¿qué tal? Buen día ¿Qué tal? Guillermo Lobo lo saluda Honesto ¿Qué tal, Guillermo? Su defendido O por lo menos es lo que se sospecha Estaba a bordo de un arma Una camioneta gigantesca A altísima velocidad Viendo que el tránsito argentino es salvaje Y que esta situación ha matado a muchas personas ¿Qué opina si su defendido hubiera conducido A tamaña velocidad Poniendo en riesgo la vida De otras personas? Bueno, como primera medida Algunas precisiones Un arma es un objeto fabricado Y destinado para el ataque y la defensa Así que eso no es un arma Es un vehículo automotor Como segunda medida No está acreditado que sea mi defendido Como tercera medida Una cosa es que mi defendido Comete una falta de tránsito Y otra cosa Es que comete un delito Para que se dé la conducta típica Que prevé el artículo 193b Del código penal Tienen que darse determinados presupuestos Que no están acreditados en la causa Entiendo yo Y que para mí Incluso no se dan En cierro Un segundito Incluso no se dan Entonces no creo que Que haya un delito acá Bonito Un cuchillo Puede haber una falta, sí Sí, un cuchillo Es un arma blanca Un auto mal usado Una RAM Una Porsche Usada a 240 kilómetros por hora Es un arma, Bonito Eso lo hizo usted Las definiciones legales de arma En ninguna figura del vehículo automotor Si ustedes mediáticamente Lo quieren llamar arma Porque le sirve Me parece perfecto Pero no es un arma A los efectos de la justicia No es un arma Qué bueno Está explicando lo obvio Qué bien ¿Su defendido dónde está? No sé si me parece tan obvio Porque se lo tengo que explicar Si fuera tan obvio No se lo tendría que explicar No, no, no Porque realmente tiene usted Una brillantez Que nos abruma Oneto ¿Su defendido dónde está? Me agradezco el piropo Mi defendido Está esperando Que se decrete Su eximisión de prisión Y que se cumpla Con la Constitución Nacional ¿Por qué le tengo que decir ¿Por qué le tengo que decir a usted dónde? No se estoy diciendo a la juez Se lo voy a decir ¿Por qué no se lo dice al juez Si está a disposición de la justicia? Es lo que todos nos preguntamos Porque se están violando Por el mismo motivo Que en la dictadura militar Las personas se escondían Porque no se respetaban sus derechos Acá no se están respetando sus derechos Estamos diciendo Respétense sus derechos constitucionales ¿Por qué lo van a detener? Es más, ya ni siquiera Estamos diciendo que se respetan Estamos diciendo Contéstenos Cuando nos contesten Veamos qué hacemos Pero contéstenos ¿Su defendido está arrepentido de algo? Honeto ¿Está arrepentido de algo? Sí ¿Respecto a esta falta de tránsito Que usted dice? No, y la verdad La verdad que no sé Porque primero ¿No habló con él? La verdad que no sé Porque como primera medida Soy su abogado No soy su psicólogo Y como segunda medida Van a tener que acreditar Que él cometió una falta de tránsito O que él cometió un delito Claro ¿Qué opina usted De las personas Que andan a 240 kilómetros por hora? La verdad que nunca Nunca me detuve a pensarlo No tengo una opinión formada Qué lástima Sí, puede ser que es una lástima Sí, es una ¿Sabe por qué? Porque las madres del dolor ¿Por qué? Las madres del dolor Sí ¿Le podrían dar clase a usted? Mire, lo que usted opine Respecto de quién No me puede dar clase Es algo que La verdad No me importa Así que le pido Que se lo guarde Para su fuero íntimo La agresividad De su defendido Es parecida a la suya Sí, a ver Cuando uno lo ataca No tiene que defenderse Así de simple Oneto Usted dijo que no está acreditado Que su defendido Hizo Estaba manejando la camioneta ¿Qué pasó? ¿Se la robaron? ¿La prestó? ¿La vendió? Porque la rama es de él De hecho Usted dio el paradero Ahí en la calle Doblas No, yo di el paradero De una camioneta Dos ram Ahora no dije Que esa ram era de él Pero usted es su abogado Y usted da la información De una camioneta Que se la adjudica A su defendido ¿Cómo puede ser? Un momento, un momento ¿De quién es la camioneta? De una camioneta ¿De quién es la camioneta? Yo doy la información De una camioneta Después que esa camioneta Sea o no sea La que se adjudica A mi defendido Es otra cosa ¿Pero cómo sabe usted? ¿Cómo da usted el dato De una camioneta Que no es de su defendido? No se entiende Es como poco claro Yo doy el dato A ver, no, no, no Yo doy el dato De una camioneta Que es de mi defendido Lo que no está acreditado Que esa sea la camioneta Que participó En la presunta picada ¿Su defendido Tiene antecedentes? No O sea que Usted niega Que es la camioneta De la picada Usted lo que dice Que es otra camioneta Y que su defendido No participó De la picada No, no Pero discúlpeme Eso lo está diciendo usted No, le estoy preguntando Yo al respecto no he emitido Opinión alguna No, usted está afirmando No, usted dice Que no está acreditado No está acreditado Lo que digo es Entonces Están poniendo El nombre De su defendido En el lugar De otra persona Que cometió Una falta O un delito Mire Todo eso Que usted me está contando Es una interpretación Que usted hace Yo me hago cargo De lo que yo digo No de lo que usted No de lo que usted Interpreta Sí Lo que usted puede Interpretar Lo que quiera Es libre de hacerlo Pero la verdad Que yo no dije eso Me gustaría retomar Guille Algo que preguntó Mi compañero Porque hoy temprano Estuvimos con Enrique del Carril El equipo de fiscales Que está instruyendo Esta investigación Y cuando le preguntamos Y cuando le preguntamos Respecto de posibles Antecedentes De Biscardi Lo que dijo Es que hace muchos años Había tenido un episodio Vinculado justamente A algo de tránsito Que ha quedado registrado ¿Qué fue eso? ¿Usted tiene conocimiento? No, porque no me dejan Ver la causa Todavía hay un secreto De sumario Que es infundado Hasta la altura De la causa Y la verdad Que no puede ver la causa Pero en principio Hasta donde yo sé No tiene antecedentes Tengo entendido Que la exhibición De prisión presentada Es un pedido Sí O sea que tiene que ser Resuelto Sí Mientras tanto No sea resuelto Si su cliente Está a disposición De la justicia ¿Podemos entender Que de un momento A otro va a entregarse? ¿O va a esperar En calidad de prófugo Hasta tanto Se resuelva Este pedido De exhibición de prisión? Va a esperar Hasta tanto Se le garanticen El cumplimiento De lo que la constitución Manda Y no en calidad de prófugo En calidad de Es más Los que deberían contestar Ya es la fiscalía Y el juzgado ¿Y si le dicen que no A la exhibición? Todavía no se cumplieron Tienen tiempo Las 48 horas Son un plazo máximo Pero está dentro de la ley Y todavía no se cumplió Sería bueno que cumplan Todo lo que está dentro de la ley Aparte de eso Pero las 48 horas Son un plazo máximo Y teniendo en cuenta Estamos hablando De la libertad De una persona No podemos darnos el lujo De usar el plazo máximo Y por sobre todas las cosas Teniendo en cuenta Que falta que aparezca él Y está diciendo Resuélvanme esto ¿Oneto? Sí ¿Cómo está anímicamente Su defendido? La verdad que hace mucho Que no lo veo ¿Hace cuánto? La última vez que lo vi Fue el domingo ¿Y cómo lo vio? Como está cualquier persona Que pese una orden De detención ilegítima Sobre él ¿Por qué es ilegítima? ¿Es una orden ilegítima? ¿Por qué es ilegítima Oneto? A ver La orden Bueno Ahora déjenme finalizar La explicación Por favor La orden Con muchas ansias La orden es infundada Porque al día de hoy No se justifica una detención La detención preventiva Tiene como único fin Evitar peligros procesales Peligros procesales Que al día de hoy Ya no existen Entonces esa orden Es infundada No toda orden Déjenme redondear un segundito No toda orden Emanada de una autoridad competente Es una orden legítima Si la orden La fundamentación de la orden No es acorde a derecho Esa orden es ilegítima Por eso estamos hablando De presentar un avias corpus Estamos hablando de utilizar La máxima medida protectora De la libertad de una persona El avias corpus ¿Su defendido se declara inocente? ¿Dice que no fue? No La verdad que por el momento Estamos más preocupados Por la situación procesal Que por lo que es El fondo de la cuestión Pero ¿Cómo va a estar? Ahora lo que yo le puedo decir Es que mi defendido está Ahí le voy a contestar ¿Cómo es su nombre? Disculpe que no No reconozco las voces Lobo Guillermo Lobo Lobo Mi defendido Se declara inocente De haber corrido una picada ¿Y se declara culpable de qué? ¿De qué lo acusan? ¿De haber corrido una picada? Si no lo acusan de otra cosa Tampoco se va a andar declarando Inocente o culpable De todo el articulado del código penal Se declara inocente De haber corrido una picada ¿Y de qué se declara culpable? ¿De haber corrido una picada? ¿Qué es lo que hizo? De nada No hizo nada Totalmente no sé A ver, eso se lo vamos a contar En todo caso al fiscal Al juez Etcétera Yo creo que por una cuestión de seriedad Y espero que me entiendan Las presentaciones primero tienen que ser hechas Ante la fiscalía y ante la justicia Y después mediatizadas Incluso por una cuestión de respeto Hacia el señor juez y el señor fiscal Porque por más que yo tenga discrepancias Y muy fuertes con ellos Entiendo que en ningún momento le falta el respeto Y si lo hice no pretendo hacerlo ¿Por qué no lo denuncia? Respecto al derecho Doctor, yo digo Humildemente, ¿no? Pienso que si yo fuera abogada Y estoy representando a alguien Y creo que hay una orden de detención Que es ilegal Yo lo denuncio al fiscal y al juez Bueno, justamente por eso usted no es abogada Hay momentos para hacer denunciar Hay momentos para pedir una vía corpus Hay momentos para lo que corresponde Puede ser que es una orden de detención ilegítima Pero que no, digamos Que no se configura un delito Bonito Bueno, usted está diciendo que es ilegal Perdón, usted está diciendo que es ilegal Yo estoy diciendo que es ilegal La orden de detención Yo estoy diciendo que es ilegítima No, no, usted acaba de decir que es ilegal No, no me cambie la regla del juego, ¿eh? No hagamos acá un jueguito léxico Usted acaba de decir que la orden de detención es ilegal Y el que está violento es usted Como su defendido Y como maneja a su defendido Yo le estoy gritando Usted le está gritando a mi compañera Valeria San Pedro Desde que empezó el reportaje ¿Eh? Y se tranquilizó cuando habló Guillermo Lobo Bonito La que la escucho, pues le tengo miedo La que la escucho alterada Será, puede ser, ¿eh? Que le tenga miedo No tenga miedo, Bonito Los que tenemos miedo, seguramente Los que tenemos miedo, Neto Somos los transeúntes Cuando vemos pasar a un irracional A 240 kilómetros por hora No tenga miedo a una pregunta No tenga miedo a una dama Eh, otra cuestión, Oneto Las madres del dolor Eh, están muy dispuestas A dialogar con usted Para explicarle por qué Una RAM a 240 kilómetros por hora Si es un arma Y hay otra cuestión, Oneto Eh, los videos de su defendido ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché Los videos de su defendido Sí, lo muestran no corriendo una picada Corriendo varias Y hasta manejando con los pies Maneja con los pies su defendido Eh, es raro esto No me voy a enojar No le digo que se entregue No, no me voy a enojar Dígalo que a usted le parezca bien Muchas gracias Eh, a ver, le repito Le repito Eh, presentamos el pedido de eximisión Eh, a última hora del día de hoy Si este pedido de eximisión no se resuelve Vamos a presentar un avias corpus Bueno Nosotros queremos que se resuelva tanto como ustedes No O sea, no es que nosotros queremos que no se resuelva Al contrario Nosotros queremos que se resuelva Por eso vamos a presentar un avias corpus No le equipe a la primera duda Eh, sobre eso A ver ¿Sabe? En que hay una cuestión que se llama empatía Y el uso de las neuronas espejos Que es por lo siguiente, Oneto Eh, uno cuando vea estos irracionales Y no digo que sea su defendido Cuando vea a los irracionales Yendo a 240 kilómetros por hora ¿Sabe lo que a uno le representa? A la persona que más ama en el mundo Yendo cruzando la calle Y que la revolean como si fuera un barrilete Eso se llama empatía Y se llama neuronas espejos Y que va más allá que el código penal Y que el código civil, Oneto Yo le voy a contestar Cuando uno lee una orden de detención Que se considera ilegítima e infundada Siendo abogado ¿Sabe lo que se representa? A la persona que más ama en el mundo Yendo a una unidad penitenciaria No se sabe a qué pabellón Quedando librado a las condiciones extremas de detención Que vienen las unidades penitenciarias Por una orden ilegítima Entonces Así como usted refería Que las madres del dolor Me pueden explicar a mí Por qué esto es un arma A mí me gustaría explicarles Por qué al momento de juzgar a una persona Tenemos que tener Muchísima cautela Porque los daños que se provocan Así como los que se provocan Por la conducción temeraria Son irreparables No hay duda Si usted quiere Lo vamos a conectar con madres del dolor Y usted le va a explicar Y le va a dar clases de lo que usted quiera Miren, en este momento Yo no le pretendo dar clases a nadie Porque acá no estoy para dar clases Sino para defender los intereses de Vizcardi Pero en este momento La verdad que Me estoy yendo a los juzgados A hacer la misma presentación que hice aquí Y para determinar o no Si vamos a hacer la presentación Del habeas corpus o no En otro momento Con mucho gusto Doctor, una pregunta Antes de despedirlo Vale, perdón Según la Real Academia Española Una persona prófuga Es la persona que huye de la justicia O de la autoridad O se ausenta Para eludir la acción de la justicia ¿Esto no cabe a su defendido? ¿Que se está ausentando? No, no está huyendo de la justicia ¿No está ausentándose? Se está pidiendo la justicia que resuelva No lo vemos No, no, no Le están poniendo condiciones al juez Le están poniendo condiciones al juez Para presentarse Ausentarse Si me deja le contesto Si no le doy la razón Pero cómo no Bien El ausentarse Según la definición que usted me da De la Real Academia Española Tiene un fin Que es ausentarse Para eludir la acción de la justicia Y me ha defendido Si usted lo quiere llamar ausente Lo está al solo fin De que se garanticen Sus derechos constitucionales Que es permanecer en libertad Durante el proceso Bueno, doctor Onito Gracias La camioneta ya está en poder De la justicia Ya la entregaron Sí, sí, lo está saludando Solo que le quería agregar esta pregunta Sí, ya está en poder la justicia Gracias a ustedes Y bueno Hasta luego Lo liberamos Ahora mis compañeros le quitan el retorno Valeria Algunas cuestiones Y consideraciones Que tienen que ver Con esta espera Pasando el limpio Bueno, en definitiva La entrevista que hemos tenido Aquí con el abogado Bueno amigos Pues hasta aquí este vídeo La verdad No sé qué decir No sé qué decir Después de ver este vídeo Ya lo hemos visto todos El tío Es el puto amo Tiene respuestas para todo Tiene todos los hilos Bien atados Y aunque su defendido Sea Lo que viene siendo culpable Pues el tío Es que Tiene todo atado Tiene todo atado Tiene respuesta para todo Y pues según cómo habla Hasta parece que tiene razón Decidme vosotros Qué opináis De este vídeo Qué opináis De este abogado De todo lo que ha dicho No sé Decídmelo en los comentarios Porque me interesa Vuestra opinión Amigos A mí me ha gustado mucho el vídeo Y espero que a vosotros también Si es así Dejar un buen like En este vídeo Y compartirlo Con vuestros amigos Con vuestras redes Con vuestras No En vuestras redes sociales Con tu vieja Con tu vecino Compártelo con quien quieras Pero compártelo Porque es muy importante Y aparte Seguidme en mis hermosas redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook Sobre todo Twitter e Instagram Que no soy más activo Los links están como siempre Abajo en la descripción Y ahora vamos con los saludos De este vídeo amigos Como hago en todos los vídeos Aquí los estáis viendo En pantalla O sea, Nicolás Franco Franco Acuña Bailucas Néstor Larrea Gus Yogo Luzmila Manríquez Lorenzo Pavloski Y ojo El último La última Mismísima E inigualable Nicole Coronel Y claro que sí Muchísimas gracias a todos Por comentar Por ver mis vídeos Por estar suscritos Gracias por existir Y desde aquí os mando Un saludo Y un fuertísimo Pero que fuertísimo Abrazo Esto ha sido todo amigos Me despido como siempre Como he venido hoy Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo